En su 80 cumpleaños llegan flores de un extraño Y una tarjeta que dice, llevo siglos esperando Con un nudo en la garganta, coge el bolso y su mantilla Y en el parque cual chiquilla, caen sus bebidas Le dijo, vámonos muy lejos, a vivir lo que nos queda de besos Deja atrás la soledad, que nadie espera nuestro regreso Yo te amo, tú me quieres, nada impedirá nuestro sueño Vámonos muy lejos, a vivir lo que nos queda Los besos que nos queda Los besos que nos queda Siempre había estado solo y se había resignado Pero al verla en el asilo, supo que era su destino Se la llevaría al mar, lo tenía bien pensado La pensión de jubilado y tu amile Le dijo, vámonos muy lejos, a vivir lo que nos queda de besos Deja atrás la soledad, que nadie espera nuestro regreso Yo te amo, tú me quieres, nada impedirá nuestro sueño Vámonos muy lejos, a vivir lo que nos queda Los besos que nos queda Los besos que nos queda Vámonos muy lejos a vivir lo que nos queda de besos Deja atrás la soledad, que nadie espera nuestro regreso Yo te amo, tú me quieres, nada impedirá nuestro sueño Vámonos muy lejos a vivir lo que nos queda de besos Los besos que nos quedan Los besos que nos quedan Los besos que nos quedan